Acción. ¿Qué? ¿Nos vamos ya? ¿Podemos ir a destripar unas ranas? Beto, no tengo ganas. No me digas que prefieres quedarte aquí dibujando angelotes. Dame la libreta. ¿Por qué estás enfadado conmigo? Que me la des. Primero dime por qué estás enfadado conmigo. No es contigo, es con tu padre. ¿Qué pasa con mi padre? Pues que antes no, pero ahora nos tiene todo el día castigado. Pero me ha tenido todo el día con los brazos en cruz y me ha dado con las varas en el culo. Y la tengo como una sábana santa. Y solo por meter una rata en el jugón de Dios. Y eso que ni le ha mordido ni nada. Si ahora no vamos a poder ni jugar con las ratas. Es que mi padre está triste. Es por lo de mi madre. Le ha echado mucho de menos. Ya, pero no es justo. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ninguna, pero es que mi madre no va a volver. Nunca. No estés triste. Al menos sabes que estás en un sitio mejor. Más bonito. Lleno de angelitos. Murillo, ¿y a ti qué te pasa con los ángeles? Pues no sé. Me dan envidia. Son regordetes. Parece que nunca han pasado a mí. Eches mucho de menos a tu madre, ¿no? Algunas noches sueño con ella. Escucho su voz, pero ya casi no me acuerdo de ella. Pero es que algún día podré olvidarme. Si quieres, te la dibujo. ¿Podrías hacerlo? Sí, me acuerdo muy bien de ella.